Que yo no quiero a la mujer Que a mi me quiera dominar Que yo me voy para la rumba Que yo me voy a cumbanchar Que yo no quiero a la mujer Que ni me quiera dominar Que yo me voy para la rumba Que yo me voy a cumbanchar Porque la gente anda diciendo Que a Sonia le falta la voz Déjame gozarme, mulata Que esto me lo manda Dios Porque la gente anda diciendo Que a Sonia le falta la voz Déjame gozarme, mulata Que esto me lo manda Dios Que yo no quiero a la mujer Que a mi me quiera dominar Que yo me voy para la rumba Que yo me voy a cumbanchar Que yo no quiero a la mujer Que a mi me quiera dominar Que yo me voy para la rumba Que yo me voy a cumbanchar Porque la gente anda diciendo Que a Sonia le falta la voz Déjame gozarme, mulata Que esto me lo manda Dios Porque la gente anda diciendo Que a Sonia le falta la voz Déjame gozarme, mulata Que esto me lo manda Dios Yo no quiero a la mujer Que me quiera dominar Yo no quiero a la mujer Que me quiera dominar Déjame gozar, mulata Que eso me lo manda Dios Déjame gozar, mulata Déjame gozar, mulata Déjame gozar, mulata Que eso me lo manda Dios Pampen Cuando suena el bongón, mi cuerpo se desbarata Cuando suena el bongón, mi cuerpo se desbarata Déjame gozar, mulata, que eso me lo manda Dios Déjame gozar, mulata, que eso me lo manda Dios ¡Gracias por ver el video! Yo no quiero la mujer Adiós